...amablemente con el compañero que habló recién. Yo creo que... No, no, con el compañero que me pareció buena la charla que dijo, la producción de curso que dio, pero quiero disentir en el sentido de que el gobierno que va a dar el compañero Scioli no va a depender solamente de él, va a depender de que la sociedad en su conjunto, principalmente de los que somos partidarios de este proyecto, acompañemos cada decisión acertada que se tome en tal sentido, que trate de transformar a la sociedad. Yo creo realmente que la elección porteña no fue lo tan terrible que podría haber sido, como bien lo dijo el compañero Recalde. Sigue siendo primera minoría en el gobierno de la ciudad, porque en la legislación... Comparte, comparte con el... Tiene la misma cantidad de legisladores que esto, ¿no? Bueno, me equivoco, perdón. Pero creo que apoyo la decisión de no dar un candidato, pero sí creo la necesidad imperiosa de todos de tener que ir a votar. Porque sabemos, compañeros, que la dictadura nos permitió no solo no votar, sino desaparición de compañeros que ya no están entre nosotros. Entonces me parece muy acertado concurrir a las urnas. Tengamos 95, 100 años, porque ese ejercicio democrático, esa gimnasia democrática, la tenemos que seguir manteniendo de por vida. Quiero hablar del pensamiento simplista. Yo creo que el macrismo promueve un pensamiento simplista sin pensamiento crítico. En cambio, el kirchnerismo propone un pensamiento simplista tratando de modificar la realidad de los argentinos, ya sea cultural, social o económicamente. Y eso es lo que tenemos que concientizar a todos los ciudadanos. Y quiero referirme al debate que se promulgó en la sesión pasada, que me pareció un debate muy rico entre compañeros que no aceptaban la propuesta de que Scioli sea candidato, pero sí comulgaban con el liderazgo indiscutible de la presidenta Cristina. Y a mí me parece que es muy importante resaltar ese liderazgo, porque gran parte de los logros de derechos humanos que tenemos nosotros los argentinos se los debemos a la compañía presidenta y al gran equipo de apoyo que encabeza la misma. Una decisión fundamental fue el traspaso de la confección de los DNI que pertenecían a una de las fuerzas de seguridad, no voy a decir cuál porque no es ahí, no viene el caso, pero pasó a la órbita del Ministerio del Interior. Y eso no es política, eso es una cuestión política. No puede ser que la confección de DNI esté en manos de una fuerza de seguridad. Si nosotros somos partidarios de la política, desde la política misma, como ella siempre lo dice, no tenemos que... Se mira, como bien lo comentaron con la Agencia Federal de Inteligencia, cambia ahora totalmente la visión represiva de la ex-SIDE. Y que sería muy bueno también saber qué hubo ocurrido con los atentados que ocurrieron acá en el país. Entonces, a mí me parece que la votación tenemos que ir a votar y sigo con el machete. La convocatoria y el liderazgo de la presidenta Cristina sigue estando intacto. El último acto en Tucumán marcó un gran apoyo popular, organizado, muy buen discurso propiamente de la presidenta, y sabiendo que todos los días tenemos que discursiva y activamente seguir concientizando a la población de que el proyecto que le dio más logros y que consiguieron más derechos sociales y económicos, vuelvo a repetir, fue este proyecto. El otro proyecto, ya sabemos lo que es, es un pensamiento hueco, sin contenido político, y que lo único que quiere es que los medios de comunicación concentrados vuelvan a gobernar y que la sociedad no tome conciencia de lo que es un logro social y económico. Gracias. Gracias.